Kiorug, vamos a escucharle. ¡Eh! ¡Eh! Tranquilidad. Vamos a ir con todos derechos. Solo se queda Portillo. Portillo, te voy a poner la camiseta. ¿Vale? Jordi, aquí. ¿Sí? Camacho, aquí. Vila, aquí. Iván, aquí. Tocamos, hacemos giro. Toco, tiro, giramos para todos derechos. ¿Vale? Sí, entendido. La hacemos bien. ¿Vale? La hacemos bien. Dilan, tú estás aquí, ¿vale? Cuando vienes aquí a recibir, depende como de esto, te puedes meter dentro y finalizar. Balón aquí, Portillo. Segundo palo o al medio. Lo rechaces. ¿Entendido? Portillo, segundo palo y Dilan. ¡Hacerlo bien! ¡Confianza! ¡Va, que la metemos! ¡Va! ¡Va, que la metemos! ¡Venga! ¡Va, que la metemos! ¡Va, que la metemos! ¡Va, que la metemos! ¡Va, que la metemos! ¡Va! 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 ¡